¿Cómo están chicos? ¿Dónde están los días? Bueno, por lo general no son muy. No hablan mucho ustedes, así que. No hablan mucho, así que. No hablan mucho. 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 Les había pedido que conversen entre ustedes y me digan qué fecha van a dar el examen acumulativo final. Así que soy todo oídos chicos, toma clase de lunes, herbicidas. No hablan mucho. No hablan mucho. No hablan mucho. No hablan mucho. Entiendo que este viernes 25 es en. No hay clase por las elecciones, ¿verdad? así como fue el 17 de esta semana aquí sesión suspendida lección de adnaste decano y se deben dar los exámenes desde el día 28 al primero ¿verdad? entonces no sé si ya lograron conversar entre ustedes, se pusieron de acuerdo quería quería dar los exámenes están 10 personas o busco yo la fecha y les pongo yo la fecha que yo quiera ¿qué es lo que debería hacer? ¿no? pero ¿cómo se les da libertad? nueve presentes ya ¿dónde está la la representante de este curso? ¿dónde está la representante de este curso? vale ahora sí que me han dejado más que vistiado se pueden escuchar ¿verdad? pongan una manito arriba bien entonces ¿cómo hacemos? les voy a dar hasta mañana para que se pongan de acuerdo entre ustedes ¿de acuerdo? y si es que no elijo yo el día así de sencillo ¿de acuerdo? por mí sería preciso el lunes 28 podemos estar o sea te digo si es que yo tendría que elegir un día yo elegiría sin problema lunes 28 o 7 de la mañana examen ¿vale? pero como me gusta que ustedes tomen su decisión pues pueden buscar el lunes 18 martes 29 que digo lunes 28 martes 29 jueves 31 o viernes 1 de abril a las 5 de la tarde eso ya lo deciden ustedes completamente ¿de acuerdo? bien sin más preámbulos vamos a nuestra clase esto ya está listo esto ya está listo para el punto esto ya está listo ¿Dónde está este incentivo? 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 Y que al crecer esas otras plantas, el problema es que quita rendimiento de las plantas fundamentales. Ese es un problema, porque en lugar de sacar mil quintales, o cien quintales, o veinte quintales de la planta que te alimenta, sacas menos quintales invirtiendo la misma cantidad de energías, porque te aparecen las huids, las malas hierbas, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ah, mira, tres definiciones, ¿no es cierto? Una planta fuera de sitio, una planta cuyas virtudes aún no son conocidas, una planta cuyas valores negativos son superiores a sus valores positivos, y es lo que te decía. Primero dejamos de ser nómadas, luego descubrimos de que sembrar nos da energía, más energía calórica, y que para poder sembrar necesitas dinero. Entonces, mientras más obtengas de tu terreno sembrado, pues va a ser mejor. Entonces, si te aparece junto a tu cultivo principal una planta que le quite energía, que después no puedes tú vender, ¿verdad? Tan cara como tu cultivo principal, es una cosa mala. Por tanto, hay que matar esa plantita, ¿de acuerdo? Hay que tratar de controlarla, ¿de acuerdo? Hay que tratar de controlarla, ¿sí? Entonces, estas famosas malas hierbas que les conocemos en castellano, son todas malas. Digamos que se mezcla ahí el tema de competitividad en los cultivos. Entonces, gasto mucho y obtengo muy poco, por tanto, y eso es debido a estas malas hierbas que obtuve muy poco, ¿verdad? Pero si tú lo ves de una forma más global, o sea, si no solo te fijas en ese punto como un puntito láser, ¿no? Ay, es que mi cultivo produce menos, yo estoy gastando más, por tanto, esta hierba es mala, ¿sí? Y ves más completo el panorama que está alrededor de las malas hierbas y de tus cultivos en general, ¿verdad? Es primero que todo lo que son plantitas en el suelo ayuda a lo que es el control de la erosión. Entonces, quitar plantitas del suelo, ¿no es cierto? Es una, o sea, puedes luego tener suelos que son muy susceptibles a ser erosionados. O quitas plantas, por tanto, quitas entidades vivas que te ayudan a fijar nitrógeno. Tienes reposo de vida salvaje, o sea, en las de estas malas hierbitas, o sea, dejándole a la tierra que funcione como ella siempre ha funcionado, sin que tú le digas mucho qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Hay un lugar en el cual tienes vida salvaje, ¿no? Entonces, esto de las, de encontrarte o de clasificar a una hierba como mala, ¿de acuerdo? Es cosa de nosotros los humanos agricultores, ¿de acuerdo? No es cosa de los, de la naturaleza, ¿de acuerdo? O sea, la naturaleza no hizo ninguna mala hierba, ¿de acuerdo? Ninguna. Solo que nosotros dijimos, chutes, que esta hierbita, qué bonita que está. Hay que respetar la vida y tanta cosa, así esto no hable, ¿no es cierto? No sufra cuando le, bueno, no sabemos si sufre. Bueno, no sufre como tal, porque no tiene sistema nervioso una planta, ¿no? Pues, la naturaleza, no sé, si crees en Dios, dile, Diosito no creó ninguna hierba mala, ¿verdad? La Virgencita no hizo ninguna hierba mala. Pero si no crees en él, pues, en la naturaleza, ¿no es cierto? Esa conjugación de astros y estrellas no crearon hierbas malas, sino, somos nosotros los hombres, ¿no es cierto? Que, que le damos esa clasificación. Hierba mala, mala hierba, perfecto. Entonces, claro, esto ya te lo he dicho, las malas hierbas, si ya lo ves en contexto mundial, traído al siglo XX, siglo XXI, te producen una pérdida de plata increíble, ¿de acuerdo? O sea, es donde empieza a hablar el dinero, ¿no es cierto? El Dios de dinero, o las discusiones sobre el cuidado de la vida, etcétera, como que van poniéndose un poco nerviosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué te causa pérdida de dinero? Primero, porque te baja el rendimiento, es lo que te decía. Te esperabas sacar 100 sacos de lo que sea, te he sembrado en tu hectárea, ¿verdad? Y sacaste 80, perdiste, ¿no es cierto? Perdiste, porque no puedes vender más caro los 80 sacos, que es lo que sucede normalmente, ¿no es cierto? En un tipo, en otro tipo de mercado, en el cual tú tienes el poder, ¿no es cierto? En el que tú fijas el precio. Entonces, claro, si esperabas sacar 100 sacos y no sacaste 100, sacaste 80, pues le subes el 20%. O el 10% cada saco, ya compensas la pérdida. Pero aquí, en lo que es agricultura, ¿no es cierto? Pues el precio lo está fijando en lo que es la oferta, ¿no? Así como tú sembrabas, de repente todos los vecinos tuyos o tus conocidos empiezan a sembrar lo mismo. Y tú salen al mercado, entonces hay mucha oferta, pues los precios van cayendo, ¿no es cierto? Y otra que es también efecto de las malas hierbas, es que te baja la calidad del cultivo. Porque te roban nutrientes. El problema de estas hierbitas, de estas huets que le van acompañando a tu cultivo es que te roban nutrientes. Y eso también es dinero, ¿no? Porque tú le pusiste fertilización a tus cultivos, ¿verdad? Y de repente ese dinero que tú te gastaste en fertilizantes para tus cultivos se llevan a otras plantas. Y dices, ay Dios mío, no puede ser. O sea, no puede ser de manera seleccionada. Que solo lo que tú compras le llegue solo a tu plantita y que la mala hierba no coma nada. O sea, no puede ser eso, ¿no es cierto? Como malas hierbas. Y se te tapa el canal de riego. O baja la cantidad de agua que va por el canal de riego. Anda a mirarnos, ¿no es cierto? A ver si no tienes comunidades enteras que te protestan si no tienes, si no tienes, como es esto, agua para sus cultivos. No solo les puede afectar a los agricultores, también les puede afectar a los ganaderos, ¿de acuerdo? Imagínate que asoma una mala hierba ahí que va a la vaquita a comerla, ¿no es cierto? Y dice, uy, qué rico, y le empieza a dar diarrea. O disintería, o un quesio tóxico para el ganado. No se puede morir. Puede causar dermatitis en humanos, ¿de acuerdo? Imagínate, o sea, qué tremendas las hierbas estas, ¿no es cierto? Problemas respiratorios, ¿no es cierto? Por la liberación del polen, puede ser esto. Son de las florcitas, ¿no es cierto? Si hay muchas de estas malas hierbas en las épocas de verano, que se seca mucho, o alguien dice, voy a hacer un camping, deja por ahí algo, o apaga mal su fuego, pues tienes más material para quemar, ¿no? Pueden dañar el pavimento y el estacionamiento de las carreteras, bloquean las señales de las vías, ¿no es cierto? O sea, porque crecen mucho las hierbas, sucede a veces en la costa, que crecen tanto así las hierbas, que ya no a veces, no, y ahí decía que la, uy, qué límite es 90, uy, perdón, pero ¿por qué iba a 140? No, no es que no había límite. ¿Cómo que no ve? Es que la mala hierba le tapó. Pues, no es cierto, no es una buena. Mira, pues, y si tú ves esto de las malas hierbas, esto es un problema serio, no es sencillo. Nos afecta por mucho a los humanos, ¿de acuerdo? No, pues los animaditos están felices de que existan las malas hierbas, incluso tú mismo en tu jardín. Si tienes un jardín chiquitito, ya ves que va saliendo por ahí un taraxaco en donde no le corresponde, vos vas y le matas. O sea, coges y, bueno, ¿qué haces aquí? Quítate planta. Te estás metiendo con mis geranios, ¿no es cierto? O te metiste con mis margaritas. ¿Qué haces tú aquí entre mis setos, entre mis ficus? Me invento. Y, claro, vas y le cortas y le tapas. No quiero que vuelvas a salir, pero al año siguiente, o a los tres meses, otra vez estás saliendo y dices, jamás, bueno, hay otro lado, evidentemente, ¿no? Dices, pero ¿cómo? Pero si ya te maté, ¿cómo es que vuelves a salir, no? Bueno, no te olvides. Esto de las hierbas malas es clasificación de nosotros los humanos. Y aquí te hice una lista de todo lo que nos molesta a nosotros los humanos, ¿de acuerdo? Es muy egocentrista este punto de vista, ¿no? A nosotros los humanos nos molesta. No, pero a mí no me molesta mucho, pues yo no estoy en el campo, no, yo no cultivo, ¿no es cierto? No tengo jardín porque vivo en un departamento de cemento. No, entonces a mí, ¿por qué? Uy, la madre de hierba, no, pues déjenlas vivir. ¿No es cierto? ¿Cómo van a estar matando hierbitas, no es cierto? Y sacas un letrero que dices, respeten las hierbas, no maten a las hierbas, son buenas, ¿no es cierto? Porque Diosito lo hizo. O son buenas porque el cosmos lo hizo, ¿verdad? Así que respetemos la vida, claro, porque no estás metido en la olla en la cual la cosa está ahí. Bueno, como ya te lo mencionaba, no solo están en la tierra, sino también están en el agua, ¿de acuerdo? Pueden ser hierbas, juncos, o sea, que ya tengan como más ramitas o plántulas de hoja ancha, ¿no es cierto? Así puedes tú en medio reconocerlas, ¿no es cierto? Aunque no soy experto en morfología de plantas, estás en taxonomía de las plantitas, ¿no es cierto? En términos generales, generales, ¿verdad? Son plántulas de hoja ancha, no todas, sí, porque posiblemente alguien sepa más que yo, aunque está viendo este video después de 50 años, ¿no es cierto? Y dirá, uh, este profesor, pues no, pues no todas las, no, pues sí, yo te puedo enseñar malas hierbas que no son de hoja ancha. Sí, no me queda la menor duda. Pero en términos generales, sí, decir que todas son de hoja ancha, ¿de acuerdo? El ciclo de vida, ¿cómo reconoces tú una mala hierbita? Pues tienen ciclo de vida anuales, todos los años te sales de terraxaco junto a tus granos y no sabes qué pasa, ¿no es cierto? O bianuales te asoman cada dos años o plurianuales te asoman, qué sé yo, en ciclos de, cada tres años aparecen, cada cinco años aparecen, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que aparecen, profe? A ver qué, la siembra alguien, o sea, alguien llega a poner mala hierba en mi cultivo. No, 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 la naturaleza se encarga, el pajarito que vuela, ¿no es cierto? Las semillas, las esporas, van por el aire volando, ¿de acuerdo? O, qué sé yo, quedó esa potencialidad en el suelo, ¿no? Si bien le cortaste la mala hierba, le sacaste de raíz, ¿verdad? Quedó su potencialidad ahí, porque justo le sacaste cuando sacó el taraxaco, su florcita, y pa, cayó la semillita, ¿de acuerdo? Y, ¿cómo es esto? Bueno, cae ahí, no sale, hasta que de repente la semillita encuentra, las condiciones apropiadas de vida, y, y se reproduce, y, y se reproduce, te aparece la platita nuevamente, ¿no? son estacionales, aquí en el Ecuador, la palabra estacional, por estar muy cerca de donde se anulan los polos magnéticos de la Tierra, sabes que, pues, aquí en el Ecuador se llama la mitad, ¿no es cierto? Porque, los dos polos, tienes como ondas, sí, como campos electromagnéticos, que se anulan aquí en el Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo diferencian las estaciones? Pues, entre lluvioso poquito, y lluvioso muchísimo, o sea, o te llueve muy poco, o te llueve muchísimo, o sea, por la cantidad de lluvia, ¿verdad? Lo que más o menos decimos, como es esto que, aquí en la sierra, el verano está, entre julio, agosto, septiembre, por ahí, ¿verdad? Octubre, un poquito, ¿verdad? Y en la costa es del revés, el verano está en, ah, no, el invierno, no, no, no está bien, sí está bien, el invierno es, diciembre, enero, febrero, marzo, por ahí, ¿verdad? Ahora, pues, yo no tengo muy claro en qué estación estamos, hay días de los que sale el sol, que sale, que sale, el, 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 se siente poco el efecto de las estaciones, ¿no? Bueno, mientras que en otras latitudes, pues, evidentemente tienes marcado, ¿no es cierto? En, eh, tres meses de invierno, tres de primavera, tres de verano, tres de otoño, ¿no? Que lo tienes así, pero marcadito, ¿no? Y es porque, bueno, tienes otra posición, estás en otra latitud y longitud de la tierra, en fin, pero bueno, son estacionales, ah, y la reproducción es básicamente por semillitas, ¿no? Entonces, no es que nadie llegue a tu cultivo a ponerte la, 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 ¿cómo es esto? La semilla de la mala hierba, sino que simplemente, pues, voló el pajarito, se llevó la semilla, vino el vientecito, la movió, hasta que la semillita volvió a caer, ¿verdad? En tu cultivo, y bueno, en tu tierra, y no sale, y dices, ay, creo que ya le controlé, no salió, las semillas no son cosas tan fáciles de matar químicamente, ¿no es cierto? Bueno, en fin, listo. Ah, te dije que las malas hierbas te compiten, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que hay que entender del funcionamiento, o sea, para poderle controlar químicamente, entendamos del funcionamiento, ¿verdad? Entonces, estas son preguntas que el agricultor se hace, ¿no es cierto? O sea, se debería hacer previo al control de hierbas en su cultivo, ¿vale? Al control de las huits en su cultivo, ¿de acuerdo? Te doy así esto, esta asignatura en forma de preguntas, porque tú dirás, oiga, profe, ¿las fórmulas químicas dónde están? Y te digo, espera, espera, ya vamos a llegar a la tranquilidad, ya te llegamos, ya llegamos a las moléculas, ¿vale? Pero, porque pienso que posiblemente en el futuro, no se sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe que ustedes trabajen en una empresa que fabrica estos tipos de químicos, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, ¿verdad? O tú decidas montar tu propia empresa de plaguicidas, herbicidas, fungicidas, ¿verdad? Y pues se van a acercar hacia ti, agricultores, ¿de acuerdo? Entonces, para que les puedas dar una mejor guía, ¿no es cierto? No les mandes siempre vendiendo el malatión, por decir una marca comercial, sin estar en contra de ella, ¿no es cierto? Sino de que les des una buena asesoría, ¿no? Entonces, debes enterarte, bueno, creo que lo puedes deducir, ¿no es cierto? De que las malas hierbas compiten por agua, por nutrientes o por luz. Por agua, por nutrientes o por luz. ¿De acuerdo? A veces estas malas hierbas son tan pilas de su ciclo que crecen más rápido que tus adoradas plantas de, de maíz y les quitan la luz y que las otras plantas de maíz que van lentito, que sabes que te dan plata, se quedan ahí chiquitas y no salen bonitos los choclos, ¿no? Mientras que las otras, por sus hojas anchas, ¿no es cierto? Toman más luz, imagínate. Pero, a ver, y aquí es importante, ¿cuánto tiempo compiten? ¿Cuánto tiempo compiten? Es por eso que, si estás en el campo, no sé si tú te habrás escuchado, o te lo cuento hoy día, de que existen, pues, herbicidas, fungicidas, plagicidas, para los cultivos dependiendo de la etapa en la que estés. Es decir, cuando el seño está sembrando, o cuando tienes varias semanas de haber sembrado, ¿de acuerdo? Fíjate. Mira, hoy te lo dice aquí en este grafitito, ¿no? Semanas después de haber sido plantado, ¿no es cierto? Entonces, depende del cultivo, depende de la hierba que tú quieras controlar, que mira que tienes, ¿no? Estoy, puedo tener un tratamiento a las ocho semanas, me he pasado ocho semanas sin control de plagas, necesito empezar aquí, depende del cultivo, ¿no? O puede haber cultivos, imagínate, que necesite control de plagas desde la semana cero, y siempre está le metiendo control de plagas, o hay cultivos que pueden pasar, qué sé yo, en veinte semanas sin control de plagas, y después ya le metes control de plagas, ¿de acuerdo? Esto te lo dice el cultivo, ¿de acuerdo? Esto te lo dice el cultivo, y es aquí donde trabajas tú de manera conjunta con un ingeniero agrónomo, un agropecuario, ¿verdad? Que se supone que ellos entienden del cultivo, tú entiendes de los químicos. Entonces, si vas a recomendar un químico, ¿no es cierto? Por más de que sea de tu empresa, tienes que decir, a ver, este te va a servir para tal cosa, ¿no es cierto? No es lo mismo, bueno, controlar hierbas en cultivo de, no me invento, no de papas, que en cultivo de maíz, ¿vale? Si bien tienes herbicidas que son, como es esto, universales, el más famoso es el glifosato, que te aseguro que te debe sonar, ¿verdad? Otros no son tanto así, ¿de acuerdo? Luego, el control no siempre es total, por eso, como discultor, debes preguntarte, ¿puedo tolerar un cierto nivel de weeds? Es decir, a ver, ¿cuánto weed puedo tolerar? ¿Cuánta hierba puedo tolerar? ¿no es cierto? ¿Cuándo ocurre la competencia? Cultivos totalmente, ¿no es cierto? Las hierbas malas, tienes un distinto ciclo de vida, que tus, que tus, que tus plantitas, ¿no? ¿Cuándo los recursos son los limitantes? Porque, puede ser, ¿no es cierto? De que al inicio, hay recursos para las dos, para la plantita, de tu cultivo principal, como para la hierba mala, ¿de acuerdo? Pero por su ciclo de vida, que es distinto, puede ser que la mala hierba crezca más rápido que la plantita original, y es ahí donde vienen los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, pueden haber herbicidas pre-emergencia, es decir, antes de que esto suceda, ¿no es cierto? O versus, ¿cómo es esto? Post-emergencia, después de que apareció la mala hierba, tengo que ir sobre la mala hierba, ¿de acuerdo? Y no sobre mi cultivo fundamental, sobre mi cultivo principal, ¿de acuerdo? Eso es lo que protestaban, aunque creo que no te vas a acordar de eso tú, porque nos escucharon los últimos 20 años, y claro, tú tienes recién 19, 20 años, de la fumigación de los cultivos de droga, ¿no? Que decían, vamos a echar el glifosato, y decían, claro, ya sabemos dónde están los cultivos de cocaína, los cultivos de marihuana, listo, genial, cogemos y echamos glifosato encima, y esta cosa le mata de lo lindo a las hierbas, y claro, se acabó el negocio de la cocaína o marihuana, ¿no? Pero claro, los agricultores empezaban a protestar, porque el agriocito no es que iba puntualmente, eso es un cultivo, sino pues también se desperdiga esto, en el agro y empieza a afectar a todo mundo, ¿no? Entonces la gente empezaba a poner el grito del cielo. Bien, competencia, ¿de acuerdo? Una de las cosas que debes tú pensar, es algo conocido como, la famosa, aleopatía, que es la química, entre plantas, las señales que se envían químicamente, entre plantas, se me han enseñado en las plantas, profe, digo, sí, 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 pero que no es solo cosa de película de Hollywood, como Avatar, que se comunican con las plantas, no, 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 no solo es cosa de Avatar, si es que sabes de lo que te estoy hablando, si no, pues déjalo ahí, cancela lo de tu cabeza, no sabes de qué es Avatar, listo, hay toxinas, ¿no es cierto?, que pueden viajar a través del agua de una planta, hacia la otra, o nutrientes o señales químicas, que pueden ir por el agua, ¿verdad?, a través del agua, que la planta, hacia la otra, la interrelación, ¿no es cierto?, de la, de la parte, de las raíces de las plantas con el suelo, esto que les estoy contando, y que, lo he dicho en 30 segundos o menos, es motivo de hacerte, uno o no, varios doctorados, chicos, es decir, entender cómo realmente funciona el suelo, es una locura, ¿de acuerdo?, es una locura, pero es una, pierdes la cabeza totalmente, ¿de acuerdo?, a entender lo que son las relaciones químicas en el suelo, cuando tienes seres vivos ahí, en cómo se relacionan con el suelo, más raíces de plantas, puf, es una locura, pero bueno, por el momento es bueno entender, de que pueden existir químicos, ¿de acuerdo?, en el suelo, que pueden inhibir el crecimiento de otros, ¿de acuerdo?, lo cual es súper bueno, porque dirías, bueno, hola, me dice que se puede encontrar, ¿no es cierto?, herbicidas, no, sino químicos, que puedan, quitarle el crecimiento a otros, y no crecen los que estén muertos, sino simplemente no crecen, ¿de acuerdo?, las plantitas están ahí, pero, no crecen, pues profe, ¿no es cierto?, genial, las tengo controladas, si no, pues tú dirás como agricultor, no, pues a mí no me importa que esté huida ahí, mientras no crezca y no me moleste mi cultivo, ve pucha, espectacular, o que el weed dé chance a que mi cultivo, que se establezca, y ya pues, sea una planta grandecita, y después que crezca si puede, ¿no es cierto?, o sea que no sé, que no le gane a mi cultivo, es la cuestión, ¿de acuerdo?, entonces, el famoso, el famoso ensayo, ¿no es cierto?, de que vas pasando de un recipiente a otro, ¿verdad?, bueno, y aquí no tienes el, el, como es esto, la, la gráfica completa, pero bueno, en cada uno de estos tienes distintos cultivos, en cada uno de estos tienes distintos cultivos, ¿de acuerdo?, y, pues, pasa tu solución nutriente que está aquí, pasa por este cultivo, y todo lo que se filtra, llamémoslo así, se recoge acá y pasa a otro cultivo, todo lo que se filtra, y vos vas viendo, ¿no es cierto?, en estos de aquí, en cuáles plantitas crecen y cuáles no, ¿de acuerdo?, regresas y vuelve a empezar el ciclo, ¿de acuerdo?, son cosas que se hacen en los invernaderos, ¿de acuerdo?, difícilmente esto hacerle a las parcelas de tierra, ¿verdad?, pero bueno, se ha visto, ¿no es cierto?, de que haciendo este tipo de, de movimientos, ¿no es cierto?, pues puedes tener cierto control en lo que son las weights, pero claro, tú dirás, ¡uh!, profe, pero esto por los paperos, o a los que hacen chochos, ¿qué les va a servir esto?, y bueno, pero puede existir, ¿no es cierto?, lo que es la alepatía, lo que es la química entre plantas, ¿vale?, bien, porque no todo es coger y meter el químico sin miedo, ¿no?, bien, ah, entonces, antes ya te digo de, 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 de entrar al, sí, porque tú dirías herbicidas, plaguicidas, fungicidas, qué lindo vamos a ver moléculas sin miedo, ¿verdad?, entonces, antes, de, de que vayas como loco a meter glifosato en los cultivos, ¿verdad?, o malatión o cualquier otra de estas cosas, pues, aquí hay otras, otras recomendaciones de cómo controlar las hierbas, ¿de acuerdo?, a cambio en las especies, qué sé yo, es decir, que siembra solo maíz, pues ya, es un cultivo que las malas hierbas, pues, puede decir, ah, mira, esto solo está pasando esto, pues, empiezo desde por acá, ¿de acuerdo?, malabranza, inundación, inundar el terreno, ¿verdad?, tú sabes de que las plantitas necesitan un nivel de agua, pero, no, pues, o sea, no, no pueden vivir dentro del agua, entonces, una de las técnicas de escoger inundar tu terreno, inundas el terreno, ¿verdad?, entonces, así las plantitas, las malas hierbas no te crecen para nada, ¿sí?, y les drenas, drenas del terreno, sacas todo el agua, y te queda la tierra, dejas que se seque, unos cuantos buenos días al sol, ¿verdad?, o ya pones tus plantitas buenas, ah, puede ser, corte, el pastoreo también es otra, ¿no es cierto?, de que, pues, pasa nada, el nervio por ahí, y solo se come la mala hierba, y no se come tu plantita, ¿no?, o el uso de herbicidas, como último punto, ¿verdad?, como último punto, estoy seguro de que, o si te, o te montas la empresa de químicos, o trabajas en una empresa de químicos, el herbicida es el último camino, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque va, se van viendo de que tienes, especies de plantas que poco a poco, ya aparece la resistencia a la herbicida, lo que sí fue bueno al inicio, ¿verdad?, ya no funciona ahora, y claro, la chila que va a decir, pero si esto funcionó, mi abuelo ponía el malatión, y no, y ya le controlaba a la, a la herbicida de la papa, ¿verdad?, y ahora, pues, no vale, ¿qué pasó?, y está puesto aquí, ¿no?, combinar otras herbicidas, no se puede utilizar el mismo, y pues, el problema es que ya, te digo, así vayan lentito las plantas, ¿no es cierto?, también son organismos que van, como es esto, mejorando en el tiempo, y ya les pueden aparecer genes de resistencia a los, a los, a los herbicidas, ¿no?, y a los, es por eso que se les pide a los agricultores, no le meta tanto, o sea, métale lo que yo le digo, uy, pero es que es muy poquito, póngale eso, no le ponga más, no le repetirá, ¿por qué?, no, no, es que si no le repito, no funciona, entonces, es una, es a veces, cuando los agricultores tienen una carga tan grande de químicos, en sus cultivos, ¿verdad?, por el control de las malas hierbas, que, claro, ya se empezaron a hacer los estudios, y se vio de que tienes trazas de esos herbicidas, o de esos controles de plaga, de esos fungicidas, en los alimentos, ¿de acuerdo?, en el trigo, en la, en los tomatitos, ¿no es cierto?, que tienes esas trazas, dices, mierco, y tienes que después la gente se empieza a enfermar, entonces, dices, a ver, pucha, esto es un pescado que se muerde, muerde la cola, ¿no?, que primero le meta químico en el cultivo, y ahora me estás diciendo que no le meta tanto, porque las personas que comen mi tomate se enferman, y ahora, ¿qué hacemos?, ¿verdad?, entonces, es por eso que aparecen movimientos, como el tema de agricultura orgánica, ¿no es cierto?, no es que esto es orgánico, ¿cómo orgánico?, que no le he puesto un mísero centavo de químico, si no ha crecido, pero está chiquito, pues tu tomate, ¿no?, fíjate, chiquito, y medio amarillo, cuando a mí me gusta el tomate, ¡oh!, así, inmenso, ¿no?, no, pero este chiquito feo y amarillo, te cuesta cuatro veces más que el tomate gordo, porque el otro es llenito de químicos, bueno, sí, puede ser, y estamos en eso, ¿no es cierto?, y estamos en eso, como humanidad, vale, muy bien, entonces, rotas de cultivo, o rotas de la herbicida, como te decía, no le pongas hartísimo, esto, en esto sí hay que ser súper delicado, ¿verdad?, eso es súper común, ¿no es cierto?, por eso te pongo ahí, no, evita el alto uso de las tazas, combina herbicidas, y necesitas un manejo completo, para poder matar las plantitas, o sea, no es tan fácil matar plantitas, ¿de acuerdo?, entonces, además del método químico, tienes métodos físicos, como el tirar, azotar, cortar, ¿sí?, excavar, labrar, quemar, ¿sí?, no es inundar, o triturar las huits, las malas hierbas, fíjate que, a veces, a veces se hace esto, ¿no es cierto?, tú ves ahí que el taraxaco sale al lado de tus, de tu, el diente de león, ¿no?, sale al lado de tus plantitas, y vas y les cobras, ¿sí? ¿no es cierto?, fíjate que, hasta hace unos años, la gente le metía fuego al suelo, ¿no?, pero le metía candela al suelo, es decir, ya no sé qué ponían ahí, y se quemaba todo el campo, que se veía todo negro, así, qué locura, entonces, claro, con eso estás quemando las semillas, de las posibles malas hierbas, ¿no?, claro, después, luego llegaba el arado, y le, 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 le daba la vuelta, y dices, bueno, y ya está, ahora, pues, claro, en la actualidad, y así lo veintiuno, quemar el suelo, es, pecado con rabos, ahorita eso ya no se hace, ya no se hace como tal, ¿no es cierto?, es más, ya que vaya el tractor, ¿no es cierto?, con, con, con su arado por ahí, ¿no es cierto?, y remueva radicalmente el suelo, para una nueva siembra, tampoco, ¿no?, porque ya se ha visto de que esas prácticas, si bien fueron efectivas, si bien se las utilizaba como, en el siglo XX, ya en el siglo XXI, se ve de que eso, primero, la quema, no controlada del suelo, ¿no es cierto?, es una, es una matanza viva, a todo lo que es, la micro, la microfauna, la microbiota, que está en el suelo, ¿no?, esto es increíble, no tienes ni idea, la cantidad de bacterias, hongos, esporas de hongos, virus, esporas, semillas, de todo que hay ahí en el suelo, ¿no?, por eso tu madre siempre te dijo, bien, te vas a jugar a la calle, deja de ver las manos, siempre lávate bien las manos, esto de lavarnos bien las manos, por el tema del coronavirus, no es nuevo, toda la vida, nuestra madre lo ha repetido, ve esas manos sucias, lavaraste, y si, la tierra tiene una cantidad de bichos, que no tienes ni idea, entonces, claro, quemar los bichos, ¿no es cierto?, no es una buena idea, porque se te retrasan ciclos de fijación de nitrógeno, no se completa, por ejemplo, desnitrificación, y al no completar desnitrificación, no transformas todos los nitrogenados a nitrógeno gaseoso, o tienes gases de efecto invernadero, que emanan de los cultivos, o sea, es tremendo, ¿no es cierto?, ya no son cosas nuevas lo que te estoy diciendo, ¿a qué me refiero?, o sea, tú dirás, profe, pero el efecto invernadero solo está en los carros, ¿no?, por quemar el combustible, o sea, ¿qué me va a comparar en usted, en lo que emite un avión de gases de efecto invernadero?, ¿cómo es esto?, a lo que emite un cultivo, profe, ¿pero qué le pasa?, ¿cómo un cultivo va a emitir gases de efecto invernadero?, lo mismo se preguntaron, en el año 91, 92, los ingleses, dijeron, oiga, ¿y qué pasa si no, o sea, además del carbono, ¿no es cierto?, y todos los gases que salen de ahí, de quemar los combustibles fósiles, pues habrá otros gases que son efecto invernadero, y dijeron, ya perfecto, como ellos, le venga la investigación como otra cosa, dijeron, chévere, mándense un proyecto de 20 años, ¿no es cierto?, vamos monitoreando los cultivos, los suelos, ¿de acuerdo?, para ver si es que sale de ahí, gases de efecto invernadero, y es ahí donde descubren, que, además de los gases, los carbonados, o sea, todo lo, sí, sí, ¿no es cierto?, además del carbono, que sale de quemar combustibles fósiles, están los nitrogenados, que han sido 400 veces más de efecto invernadero, y dicen, ¿y de dónde salen los nitrogenados, profe?, óxido de nitricomo, dióxido de nitrógeno, M2O, de los cultivos, pero, ¿cómo es que, de las chacritas de la gente que siembran, ¿no es cierto?, salen los gases de efecto invernadero, que son 400 veces más, que los carbonados, y dicen, sí, chuta, pero, ¿cómo es que eso puede pasar?, claro, llegan por control de las malas hierbas, quemaban el suelo, o exceso de labranza, ¿verdad?, por tanto, se destruía el hábitat de estas bacterias, ¿sí?, y las pocas que quedaban, pues, no avanzaban a completar el ciclo de desnitrificación, porque les faltaba cobre también en el suelo, y si no completan el ciclo de desnitrificación, empiezan a emitir, óxido nítrico y óxido de nitroso, una locura, ya te digo, esta investigación empezó en 1991, y terminó en 2012, 2013, ¿de acuerdo?, todos esos años se gastaron, investigando, de dónde más puede salir, gases de efecto invernadero, y sí, salen de los cultivos, ¿de acuerdo?, entonces, por eso digo, quemar el suelo ya no se utiliza, ¿no es cierto?, excesivas, en el trabajo de labranza, se trata de, ¿no?, porque ya no, ya se le debe cuidar más al suelo, ¿no es cierto?, porque se ve su uso, ¿de acuerdo?, entonces, viene la idea, ¿no es cierto?, que tal si a las malas hierbas las controlamos, porque les matamos de hambre, ¿cómo matarles de hambre?, pues no les das nutrientes, ¿verdad?, no les das nutrientes, y les puedes matar, pero a la vez también, el problema viene en que, a tu cultivo tampoco le das nutrientes, ¿no?, el uso de calor, puede ayudarte a controlar las malas hierbas, y en esto, hay unas, ya te he mencionado en mi imagen, es tremendo, ¿no es cierto?, del uso de calor, fíjate, o sea, a los tractores, les equipas, de un tanque de GLP, ¿verdad?, venía al licuado de petróleo, y prendes los mecheros, ve, ibas pasando sobre el suelo, fíjate, ya no es el suelo negro que quedaba antes, no sé si te acuerdas, no sé si es que viste hacer eso alguna vez, a alguien en el campo, que llegaba y le metía candela, pero realmente le prendía fuego, y quedaba negro, 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 hecho carbón, mira, va pasando la maquinita, bajada del tractor, y va quemando las malas hierbas, para que después vaya tu cultivo, ¿no?, puedes tener control biológico también, de acuerdo con herbívoros o insectos, ¿verdad?, o sea, que solo se coman tu plantita, chuta va a ser un ejercito completo, ¿no?, entrenar a los insectos de que solo se coman tu plantita, que solo se coman la mala hierba, que crece junto a tu plantita, ¿no?, entonces después de ver todo esto, aparecen los químicos, aparece el gerente ese que nos ha acompañado en todas las clases últimas, ¿verdad?, y me dice mi químico, tienes que desarrollar venenos para las plantas, ¿cómo?, sí, venenos, venenos, pero de los malos, para las plantas, ¿no?, cierto, tienes que, pues aquí esto le llega a la plantita, sea por las hojas, o sea, que les tape a las hojas, no sé, que no hagan fotosíntesis, o que a la plantita les llegue por la raíz, y se meta por la raíz, lo cierto, en el químico, y pues, la mate, oiga, pero, pero las plantas buenas también tienen raíz, también tienen hojas, ¿qué pasa si les cae?, bueno, dice el gerente, vas a inventar varias cosas, una que sea súper selectiva y específica para la mala hierba, ¿verdad?, uy, pero para eso necesitamos mucha inversión, correcto, pero no importa, después les vendemos esto como la solución para la, para la crisis alimentaria que vive el mundo, y ya está, ¿de acuerdo?, y otra que nos mate todo sin, sin miramiento de nada, porque, bueno, la persona que me compre, será la responsable de poner bien el producto, ¿de acuerdo?, y aquí estoy topando un tema, no sé si han visto un documental, en YouTube, YouTube, para no decir YouTube, sino YouTube, que dice, la verdad incómoda de Monsanto, los famosos alimentos transgénicos, pues los amigos de Monsanto, así les voy súper rápido, para que no te, no te me aburras, ¿verdad?, los buenos amigos de Monsanto, dijeron, oiga, ¿cuál es el problema con el tema del maíz?, no es cierto, ándale, es que a veces sale buen choclo, sale mal choclo, y a este choclo le afecta tal enfermedad, o bien este hongo, le molesta mucho, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué tal si nos hacemos un choclo, súper choclo, súper maíz?, que siempre salga la mazorca buena, ¿no es cierto?, que no se ve afectado por este hongo, por esta planta, ¿verdad?, y que pues, si, el terreno género te dé, qué sé yo, sin quintales voluntarias, van a trabajar ahí toda la gente, y puc, saca una semilla transgénica, con distintos géneros, ¿no es cierto?, quitado, bueno, una semilla con la edición de la de, vale, entonces dicen, ven, yo te vendo esta semilla, loco, pero solo debes comprar esta semilla, y para hacer todo el control químico, me debes comprar a mí, los químicos, y entonces hubo personas que dijeron, sí, buenazo, así me evito yo estar, buscando una semilla, que una vende más, otra vende menos, y luego hubo meses que siempre lo mismo, perfecto, yo lo que quiero es vender, muchos sacos de, de, de alimento, ¿no?, entonces no solo es la venta de la semilla, transgénica, y modificada genéticamente, sino, también todo el uso de químicos que tienes, para, para llevar al cultivo, no salgan por doble, ¿sí?, así que vean, vean, vean el caso de Monsanto, que te deja, te deja loco, realmente lo que es Monsanto, bueno, ¿de acuerdo esto?, ya te enseñé la fotito, entonces, hablemos de lo que tanto han querido ustedes llegar, ¿no?, ¿cierto?, que lo que es el control químico, ¿de acuerdo?, ¿sí?, la ciencia es nueva, el uso no, recuerdo desde siempre, desde que somos agricultores, ¿verdad?, no me acuerdo la palabra contraria a nómada, se me fue la cabeza, bueno, ya en los siglos cuarto y quinto antes de Cristo, ya hace, no sé cómo es esto, se trataba de poner algo en los cultivos, para no, que no crezcan las plantitas, ¿no?, las malas hierbas, porque ya veíamos, antes de Cristo, siglo cuarto y siglo quinto antes de Cristo, ¿no?, entonces, por ejemplo, una de las técnicas romanas de, para los romanos, como es esto, a ver, ¿cómo les cuento esto?, para llegar al tema este de la sal, para los amigos romanos, ¿no es cierto?, ustedes dicen, el imperio romano era experto, saben esto, que eran expertos constructores, grandes arquitectos, ¿no?, y claro, les encantaba conquistar, a punta de, de sangre y fuego, ¿no?, seguro que viste la película Gladiator, Gladiator, con el Russell Crone, allá en los noventas, pero claro, muchas veces, los pueblos, a los que eran conquistados, estaban malgénicos, no sé, chuta madre, llegan a estos manes, y nos conquistan, ahora tenemos que pagarles impuestos, y tanta cosa, y nuestras tierras, que son productivas, tenemos que poner al servicio de ellos, bueno, es un problema la conquista, ¿no?, entonces, los romanos decían, ¿qué?, estás muy rebelde, ¿no es cierto?, ya te gané en la guerra, y sigues rebelde, pues bueno, te vamos a matar de hambre, entonces lo que hacían es, poner en sal, en las tierras cultivables de las personas, ¿sí?, pues con eso modificaban el pH del suelo, de acuerdo, le daban un alta en concentración de iones, en sodio, cloro, clorurus, que después no había vida que esté ahí, entonces decían, ah ya, te vamos a matar de hambre, ¿no?, para que te sometas a nosotros, entonces cogían, venían los campos, botaban sal, mucha, mucha sal, ¿no?, entonces claro, son campos que en dos, tres años no producían nada, los romanos tenían el control de las zonas productivas, entonces, ah, ya te vas a cortar bien, sí, patroncito, pega nada más de él, entonces, ya, varios inviernos después, esas tierras ya estaban sin la sal, pero hasta tantos, las personas se morían de hambre, ¿no?, y los romanos estaban ahí, o también la inclusión de aceites, ¿de acuerdo?, en los cultivos, ¿de acuerdo?, el aceite, pues, le quita permeabilidad a las raíces, entonces, por tanto, no puede comer la plantita, si es que tú lo quieres ver así, en términos súper sencillos, ¿no?, es por eso que una de las cosas más preciadas que tenían estos romanos son las minas de sal, este es lo que cuidaban con uña y mugre, ¿de acuerdo?, que además de ser condimento, ¿no es cierto?, es alimento y también es medicamento para los insurrectos, ¿no es cierto?, echaba el sal en los cultivos y ve curaditos que daban, regresaban a los cinco años, los máximos, los máximos, ¿no es cierto?, y dice, ah, todavía sin el rebelde es más sal en los cultivos, no, no, aguante, 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 ya, si esas tierras no sirven para nada, claro, dejaban pasar unos cuantos años, que llueva, y ya las tierras volvían a su normalidad, ¿vale?, ¿de acuerdo?, esto como historia, porque sé que, bueno, entiendo de que les gusta la historia, y se ponen contentos cuando les cuento esto, ¿de acuerdo?, tenemos que llegar a 1890, siglo XIX, como tú podrás verlo, ¿cierto?, y, pues, en Europa les encanta meter, ¿cómo es esto?, químicos, los europeos dicen, ve qué buena cosa, esto de meter químicos en los cultivos, ¿verdad?, vamos ensayando con cosas para ver qué es lo que mata, o no mata las hierbas que acompañan a mis cultivos, ¿sí?, y pues empiezan a ensayar con todo lo que es el ácido sulfúrico, sales de cobre, sulfatos de hierro, ácido sulfúrico, directamente a los cultivos, ¿no?, mientras que en Estados Unidos la gente decía, no, no, no le metamos nada a los cultivos, no fue esto, control manual de las hierbas, para, control manual de las hierbas y listo, ¿no?, bueno, además de que no tenían toda la capacidad instalada para producir químicos, debes entender de que la parte industrial, de nuestra carrera, ¿no es cierto?, nace en Europa, nuestra carrera nace en Europa, ¿vale?, ya después del salto al otro lado, y se instalan estas empresas en Estados Unidos, no, pero, imagínate, los vecinos decían, no, 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 hasta que nos traigan, esas famosas cosas desde Europa, 1800, no, no, que venga en barco, no, 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 olvídate, ya está tanto de dar tres ciclos, y, 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 ¿quién me asegura que el barco no se vaya a hundir?, no, olvídate, es por esto, ¿no?, ¿de acuerdo?, si, para, llegamos al siglo XX, ¿no es cierto?, hacemos un poco de historia, entre 1920 y 1930, claro, ya hay más gente en el mundo, ya tienes más bocas que alimentar, estás viviendo, el tema posguerra, ¿verdad?, de la primera guerra mundial, y, la gente se está muriendo de hambre, entonces, dices, ¿por qué no sale buen trigo?, ¿por qué no sale buena, buena papa?, qué sé yo, ¿verdad?, no, es que las hierbas, patrón, pucha madre, llámalo al químico, ¿eh?, sé que le pusimos a hacer gasmostase y tanta cosa en la guerra, ¿verdad?, le llaman al hermano que empieza, que empieza a probar moléculas, moléculas totalmente, ¿no es cierto?, que, que mate los, o sea, que mate las malas hierbas, y es así que ahí, es ahí donde empiezan a utilizar clorato de sodio, boratos, arsénico inorgánico, y los compuestos fenoxi, el más famoso de estos, es el 2, 4D, bromofenoxin, que hasta ahora se utiliza, es brutal, tú vas a, hablas con un agricultor, y le dices, oye, ¿qué es decir, utilizas?, uuuh, dice, uuuh, una cantidad, de acuerdo, pero, me están vendiendo barato este 2, 4D, en algunos países ya está prohibido el 2, 4D, ¿no es cierto?, el bromofenoxin, que viene de 1920, 1930, ¿no?, pero creo que aquí todavía sí te venden el 2, 4D, ojalá y no vendan estos buenos, pero, más baratito, ¿no?, para la gente que no sabe, ¿de acuerdo?, entonces, para 1940, la mitad del siglo anterior, claro, ya la gente se empieza a hacer, esos tomatotes, oye, pero, estos químicos que estoy metiéndole al cultivo, sí, chuta, sí está, sí, cuesta su dinerito, ¿no?, y realmente le tengo que meter tanto, porque he visto que, van pasando los años, y me toca ir subiendo la cantidad que me meto del químico al cultivo, y dicen, a ver, a ver, veamos la efectividad, para ver si vamos cambiando, de ahí, de estas épocas es lo que aparece, ¿no?, ¿cierto?, dosis versus efectividad, después menos dosifiques tanto, alternemos herbicidas en el cultivo, y etc., ¿no?, en la actualidad, siglo XXI, tenemos cerca de 200 principios activos diferentes, es decir, ese químico que le dio gusto al gerente, es decir, ve, ve, químico, ponte a buscar entre tus moléculas, o fábrica de moléculas, para poder vender en los herbicidas, no sé, y controlar malezas, el químico hizo su trabajo, y sí, lo sigue haciendo, tenemos cerca de 200 principios activos en los químicos para control de malas hierbas, entonces dices, churros, y ahora, ¿cómo voy a, ¿cómo, cómo voy yo a aprenderme 200 nombres, profe?, o 200 moléculas, es imposible, ¿no?, y peor los agricultores, imagínate, gente en el campo, que dice, de química entiende muy poco, ¿no?, cierto, ni de tensioactivos, ni de química, entonces apareces vos ahí, le dices, bueno, vea, tengo cultivo de tal, ¿qué herbicida me recomienda?, pues, tú le haces caso a la persona que te vende el químico, ¿no?, y le dice, vea, vea, este líquido blanquito, ¿no?, es cosa buena, vétalo, caí sin miedo, pero ¿cuánto le mezclo?, ay, atrás de la etiqueta dice, rápido, preste la plata y listo, no seas de ese tipo de vendedores de químicos, les da una buena asesoría, ¿de acuerdo?, porque 200 principios efectivos útiles y es una locura, este mundo es una locura, ¿de acuerdo?, herbicidas, empiezan los estudios en 1940, para ver dosis de efectividad, para la década, ya nací yo para esos años, ¿no?, ¿cierto?, 1974, en esa década, y empiezan las controversias, dicen, ve, chota, si bien estos químicos están, tan buenos, ¿no es cierto?, y tanta cosa, uff, ya se empiezan a ver que tienes más riesgos, ya se ponen la balanza, ¿no?, más riesgos de los beneficios que obtenes, todas las generaciones que crecieron con eso, bueno, pues ya estamos viendo con estudios que no está bueno, ¿de acuerdo?, que te puedes gastar mucho dinero, en el control de tus hierbas, y capaz que estás botando la plata por la ventana, ¿no es cierto?, y además estás botando la plata por la ventana, porque le metes mucho químico, estás, estás, afectando al que te compra esto, ¿no?, al ser humano, ¿no?, que se empiece a enfermar, y si se empieza a enfermar, vive menos, y si vive menos, no se avanza a reproducir, por tanto, no va a haber nuevos compradores, así que, chuta, vamos bajándole un poco, vamos pensando esto, ¿no es cierto?, ¿sí?, y acá hay en cuenta de que no solo actúan sobre las wits, también se ven trazas de los herbicidas en vida silvestre, o en vida que te comes, es increíble, o sea, puedes llegar a tener trazas de herbicidas en la carne de vaca que te comes, si todavía comes vacuno, ¿verdad?, hay gente que ya dejó de comer vacuno, porque vio un TikTok, es increíble, bueno, pero te encuentras herbicidas en el vacuno, o en el pescado, en el aceite, diga, en el aceite del pescado, ¿no es cierto?, trazas de herbicidas, y dices, hijo de madre, esto está potente, ¿no es cierto?, está legado en todo lado el famoso químico, ¿vale?, se ve de que son persistentes en el suelo, como le metes en cantidades, en cantidades sin miedo, ¿verdad?, se ven de que, persisten en el suelo, y eso se le exhibe hacia el agua subterránea, y se contaminan las fuentes de agua después de las ciudades, y dices, miércoles, ahora puedo abrir la llave, ¿no es cierto?, y me sale agua con químico disuelto, y dices, ya platita para tratar eso, no hay pues, si se supone que es fuente natural de agua, ¿no es cierto?, que las fuentes naturales de agua, los manantiales de agua son puros, ¿cómo es que salen con químicos del cultivo que queda a 100 kilómetros?, loco, y dices, no, pues del exiliado, que va lento, lento y pesado, ¿no es cierto?, pero empieza a salir, entonces dices, estamos mal, ¿de acuerdo?, es verdad, matas muchas plantitas, pero puedes tener más erosión en tu terreno, y si tienes más erosión en el terreno, pues ya es un terreno que se vuelve infértil completamente, no retiene el agua, entonces lo que se ha hecho es, bueno, estamos, esto de los químicos, mala cosa, empecemos a regular, empecemos a regular, es decir, la máxima concentración de esto debe ser tanto, no le metas tanto, los límites de esto es tanto, y vamos a capacitar a los ingenieros químicos, que se forman todos los días a las universidades, en que les enseñen a las personas, a usar adecuadamente el químico, ¿de acuerdo?, y por ahí pues la esposa del gerente de la empresa, que le puso al químico a trabajar, dice, ve y vos, que también eres parte de la mesa y directiva, por favor encárgate de la campaña de la vida sana, de compra cultivos orgánicos, que no hayan sido puestos nunca jamás químicos de nada, ¿no es cierto?, el tema de la economía local, come productos locales, no compres productos importados, y vos te puedes decir, yo sigo vendiendo químicos por acá, ¿de acuerdo?, bien, el visita es más química, ¿de acuerdo?, es el principio activo, el que mata, no los coadyuvantes, ¿no es cierto?, coadyuvantes, si ya te volviste un poco loco, ¿no es cierto?, por la cantidad de químicos que vayan en los productos de limpieza, aquí vas a perder la cabeza, o sea, si te gusta la química, te va a encantar, ¿de acuerdo?, porque los famosos coadyuvantes que van en los herbicidas, bueno, productos que van al campo, ¿no es cierto?, humectación mejorada, reducción de la evaporación, claro, pues no vas a echar el herbicida, ¿no es cierto?, sale un solar, se evapora, no, mayor penetración, si es que va a raíz de hojas de las plantas, ¿verdad?, traslocación mejorada, porque necesitas que se disuelvan en el agua, ¿no es cierto?, para tener esos iones, ¿verdad?, y pues, ¿y qué tal si no hay agua en el cultivo?, o pues llega a cuenta gotas del agua, ¿no es cierto?, vas a dejar de poner el químico, a veces pues no, por eso viene ahí, ¿verdad?, liberación retardada, no es que de una sola, ¿no es cierto?, le echas el fungicida, o el herbicida, ya pone una sola, empieza a funcionar, se nos viene como microencapsulado, ¿de acuerdo?, en moléculas de lípidos, que les permite, pues, repartirse de mejor manera, y tú me dirás, profe, ¿ahora cómo, pues, poner una molécula dentro de un lípido?, claro, por ejemplo, son las vacunas, también del coronavirus, ¿no?, que ese ARN mensajero, viene microencapsulado en lípidos, ajuste de pH, porque, claro, si es chuta, profe, el pH del suelo, no le tope mucho, bueno, que vea controladito, deposición cuando son en hojas mejoradas, ¿no es cierto?, mayor compatibilidad, retardo en ser liberado, e inhibe los dolores, ¿no?, para que no huela, no huela grisimo, o sea, tienes una cantidad de químicos aquí que está metido dentro, y eso de, sin contar, lo que son tensuactivos, y lo que son aceites, y lo que son retardadores en el uso, ¿de acuerdo?, bien, pero de esto, les continúo hablando el día de mañana, ¿de acuerdo?, ¿cuánto vamos?, ¿qué nos faltan?, ¿unos 40 minutos?, uno, ya vamos, ya vamos bastantito, ya han de estar aburridos de escucharme, bien, entonces, les pongo el mentímetro, capaz que, mira, empezamos con nueve personas, estamos 14, genial, ya, entonces, les vuelvo a decir, hasta mañana tienen para decirme, o sea, ustedes decidan entre ustedes, qué fecha dan el examen de orgánica, ¿de acuerdo?, habrá una, una coordinadora, o un coordinador en esta materia, ¿no es cierto?, pues, hablen entre ustedes, escriban el chat, y mañana me dicen, si no me dicen mañana, tomo yo la decisión, de la próxima semana, ¿no?, ya, código 6, 6, 3, 7, 4, 5, 5, 19, para cualquier pregunta, en el mentímetro, si no hay preguntas, pues bueno, lo dejamos ahí, nos despedimos de decimos, adiós, hasta mañana, espero que les haya gustado, esta parte de las hierbitas, ¿no?, es súper interesante, siempre en la clase de lunes, es un drama, y 7 de la mañana, aquí es lo menos dicen, no dicen nada, están pegaditos, muchos estarán todavía metidos en la cama, así, temblando, qué frío, quedó despierto a las 7, otros tantos se volvieron a dormir, tres veces, mientras yo hablaba, si por lo general, lunes no, y verán las grabaciones, lunes casi nunca me hacen preguntas, de vez en cuando, sí, pero bueno, ya está, me despido, ¿no?, que les vaya bien chicos, buen día, y verán las grabaciones, ¿no?, que les vaya bien chicos, ¿no?, que les vaya bien chicos,